Con el propósito de seguir impulsando la obra pública que requiere la ciudad, se invita a los contribuyentes que se acerquen a las ventanillas de recaudación del municipio de Esmeraldas a cumplir con sus obligaciones tributarias. Recuerda que pagando puntualmente, te beneficiarás de los descuentos que la primera quincena de marzo es del 6% y la segunda quincena del 5%. Cancela a tiempo tus impuestos y evita pagar multas y recargos. Las ventanillas de recaudación atienden de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Esmeraldas, ciudad al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.